Estamos en el Centro de Tecnificación de Tiro con Arco de la Federación Madrileña. El centro se encuentra ubicado en el Parque Deportivo Puerta de Hierro. La instalación en sí tiene dos partes diferenciadas. Tiene una instalación cubierta, un pabellón de tiro, donde se puede tirar la temporada de sala a 18 metros, aunque tiene posibilidad de tirar a 30 metros. Y luego tiene la instalación de fuera, el campo de tiro exterior, que sí que se puede tirar a todas las distancias. Oficialmente, digamos, abrió en el 2005. Antes de tener esta instalación como tal, con pabellón y campo exterior, había un campo de tiro exterior, pero bueno, estaba muy descuidado, tenía parapetos por ahí sueltos, no tenía ni mucho menos la forma que tiene ahora. Este centro de tecnificación, digamos que en España no hay ninguno igual. Es un centro muy grande, porque abarca tanto el pabellón de tiro como el campo exterior. Y en Europa puede haber dos centros más parecidos o similares a este. Digamos que está entre los tres mejores centros de toda Europa. La misión principal de este centro es entrenamiento de arqueros para alto rendimiento. Nosotros trabajamos sobre todo con chicos hasta categoría junior, desde categoría de menor de 14, que es la edad mínima, que empiezan con 9-10 años, hasta la máxima, que son 20. Aparte de estos arqueros, con los que trabajamos principalmente con tres entrenadores, también tenemos otro tipo de usuarios, digamos, de la instalación, que son los usuarios que vienen por libre a entrenar. Además de esos usuarios, nosotros ofrecemos cursos de iniciación a toda la gente que quiera iniciarse en el tiro con arco, y además le damos dos posibilidades, o que vengan en cursos de entre semana, que se suelen dar lunes y miércoles, o bien la otra opción es cursos de fines de semana. ¡Gracias!